Cosas pequeñitas, eh. Ya veréis. Estaban más chulos unos azules y rojos, pero bueno, quiero que hay. Hey, hola a todos, yo soy Marco y aquí estoy de nuevo con otro vídeo. Esta vez os traigo el análisis de estos auriculares INEAR o también llamados IEM, que son auriculares que se introducen dentro del oído. Como podréis ver, están construidos en material plástico y esta parte es metálica junto con la del driver, la salida del driver también es metálica. Es bastante grande y estos se llaman tips o tapones. Se ponen, se quitan bastante bien. Como veis el cable removible y poco más que ver en estos auriculares. Es material medio transparente, se puede más o menos ver el interior, pero bueno, es oscuro, tampoco es que se vea demasiado. Y lo que os decía, estos son llamados IEMs o auriculares INEAR, que van dentro de la oreja. Y este modelo en concreto es el I-VASO, I-VASO, IT-01. Hay otro modelo superior, el IT-03, que, bueno, cuestan como dos, tres veces más que este, más o menos. Que por cierto, son muy buenos, aunque no los he probado, pero sí que he oído y leído, bueno, también he visto análisis y los ponen bastante bien. Estos en concreto son los que he probado yo y de los que os hablaré. Son, como veis, cerrados. Bueno, todo este tipo son cerrados, aunque tiene aquí una pequeña salida, pero bueno, muy pequeñita. Casi no creo que lo apreciéis. Y como os he dicho, lo bueno de estos auriculares es que el cable es removible. Entonces, si tenéis algún problema con el cable, si rompes y cualquier cosa, o queréis uno mejor, pues podéis comprarlo sin ningún problema. Os puedo contar de estos auriculares que vinieron en una presentación bastante chula. Si no visteis el unboxing o el unboxing, miradlo. Por cierto, estos auriculares son de 16 ómnios, por lo que los mueve cualquier reproductor, que sea móvil, tableta, lo que sea. Bueno, es lo normal, es este tipo de tamaños. Y también vino este, digamos, estuche de transportes. Es metálico, muy bien construido también. Lo único que, para llevarlo de viaje, al ser metálico, puede rayarse, llevarse golpes y estropearse. La verdad es que es muy chulo, muy guapo. Y de muy buena calidad. Y os metéis con el cable o incluso otros tapones para cambiar, porque lo importante de este tipo de auriculares es que elijáis bien los tapones. Si no hais la suficiente del exterior, los bajos se oirán como el culo, muy mal. También algo muy bueno de estos auriculares es que vienen con un montón de tips. De estos taponcitos que os digo, vienen de silicona con diferentes tamaños, incluso unos como estos. A ver si los enseño. Son de los que se pueden aplastar y luego vuelven a coger la forma que tenían. ¿Veis? Aunque estos tampoco quizás ser demasiado buenos, pero bueno. No es el mejor ejemplo, pero son un montón de tips que podéis probar y ver cuál se adapta mejor a vuestro oído. Esto es una locura. El cable que vino con estos auriculares es este, que tiene así como un color salmón, rosado, bueno, como queréis llamarlo. Con un conector de jack 3,5, muy buena construcción, metálico, bien protegido el cable. El cable ya veis que es trenzado, pero no el típico trenzado que suele haber por ahí. Y bueno, también está recubierto, aparte de estar trenzado. O sea, muy chulo el cable, muy cómodo también, por cierto, el cable, que hay de este tipo de cables que son bastante incómodos, pero este es muy flexible, muy cómodo y tiene esto para tener mayor amplitud al abrir la zona que llega a los oídos. Aquí están los conectores, como siempre, color azul y rojo para que diferencieis el derecho y el izquierdo. El izquierdo es el azul y el derecho al rojo. Y incluso aquí os aparecen unas letritas para que no os confundáis. Esto se enchufa en los auriculares. Vamos a poner el derecho para que veáis lo sencillo que es ponerlos. Este es el izquierdo, así que vamos a poner el otro. Simplemente de aquí, apretar y ya estaría. Sería colocarlo en el oído izquierdo, este. Se coloca por el otro lado de la oreja, se mete y ya está. Queda bastante bien. Quizás no son los que más entran en el oído, pero no se mueven. Yo no tengo ninguna mala experiencia con ellos. Para quitar el cable, muy sencillo, simplemente hay que tirar de él y sale. O sea que para cambiar el cable es una cosa muy cómoda y sencilla. El otro igual. Se coloca el cable en uno, el cable en el otro y a correr. Os los ponéis a escuchar música. Estos auriculares no son los más cómodos que he probado, la verdad. Los más cómodos les puedo decir que son los KINERA H3. Pero en cuanto a calidad de sonido, ahí hay diferencia. Aunque son bastante cómodos. Pero para mi gusto, quedan un poco fuera de la oreja. Su sonido es bastante bueno. Los bajos son nítidos, medios igual y graves también. Son los auriculares un poco planos, pero los bajos los resalta un poco. Tampoco excesivamente. Si no sois de los que os gusta escuchar mucho el sonido del bajo, estos son los auriculares perfectos. Y a los que os gusta retumbar la oreja, pues quizás no os gusten este tipo de auriculares. Pero bueno, sonido muy limpio, muy nítido, muy buena calidad para el precio de estos auriculares. Yo de los que estuve mirando, los ponen como los mejores auriculares en su gama de precio. O de los mejores. Pues siempre habrá alguien que les guste más, les guste menos. Pero muy buena calidad de sonido. También un dato interesante es que estos auriculares tienen un driver único. No tienen dos ni tres. Tienen uno, pero aún así reproducen muy bien la música. Y los cambios entre los distintos graves, agudos y tonos medios es bastante rápido. No se nota siquiera. Lo más interesante de todo es que es de grafeno. Quizás por eso tenga este desempeño tan bueno estos auriculares tan pequeñitos y cuquitos. Voy a enseñaros un poco el sonido. Bueno, os lo voy a poner para que veáis cómo quedan. Y vamos a escucharlo primero en un teléfono móvil, en mi Xiaomi. Y luego a escucharlo en un reproductor, el AP200. Que ya habéis visto la análisis del canal y del Xiaomi también. Como veis, quedan bastante bien. No son... Bueno, son bastante discretos. Hay otro modelo en rojo y azul. Que bueno, rojo el oído derecho y azul el izquierdo. Que están bastante chulos. No puedo conseguirlos porque en la página no los venden. Venden este modelo negro. Y como veis, esto que deja el cable más junto o más abierto. Según como queréis. Vamos a empezar con el Xiaomi. Y escuchar un poco de música. Vamos a darle un poquito de caña. A ver si podéis escucharla. Vamos a poner otra. Quizás esta no sea la más adecuada. Eso os gusta más, ¿eh? Un poquito más de caña, ¿eh? Sabéis, están a tope. Están a tope. Una cosa que tengo que deciros, antes de pasar a la P200, os tengo que contar una cosa. Y es que yo tengo los Xiaomi Piston Hybrid. Y en comparación con estos, bueno, no se puede comparar. Los Piston, los Xiaomi tienen un señal muy bueno. Pero, al ponerlos en un reproductor, estos, digamos, son más eficientes. Necesitan menos volumen para oírse más alto, digamos. Voy a ponerlos con la P200 y vamos a escucharlos un poquito más. Ahora, aquí tengo ya unas canciones distintas, a ver si os gustan. Como ya os he dicho, debéis de tener cuidado de elegir bien los tips o los control del oído. Porque, si no, puede que no escuchéis bien los bajos y eso os estropearía la canción. O la calidad de audio que podéis conseguir con vuestros auriculares. Ocurre con estos y con todos los auriculares y en el como de este tipo, ¿vale? Entonces hay que mirarlo bien. Vamos a meterle un poco de caña. No está al máximo volumen, os aviso. Hay músicas gratuitas muy chulas. También un dato interesante es que estos auriculares tienen un driver único. No tienen dos ni tres. Tienen uno, pero aún así reproducen muy bien la música. Y los cambios entre los distintos graves, agudos y tonos medios es bastante rápido. No se nota siquiera. Lo más interesante de todo es que es de grafeno. Bueno, quizás por eso tenga este desempeño tan bueno estos auriculares tan pequeñitos y cuantos. Yo os aviso que no toméis esta muestra de audio como algo científico porque es que si no lo escucháis no se puede apreciar. No es lo mismo tener los auriculares puestos que charla muestra que os pueda ofrecer alguien por internet. Aún así, estos auriculares cuestan unos 100 euros. Según donde miréis, en la página oficial 100 euros. Os lo envían a casa y sin aduanas de ningún tipo. O sea que os salen por más o menos 100 euros al cambio. Hay otros sitios que cuestan 120, pero por 100 euros podéis conseguirlos. Muy buenos auriculares. Yo, por este rango de precios, incluso por encima de los Kiner H3, aunque son más baratos la verdad. Cuestan 85, aunque relojados quizás podéis encontrarlos un poco más baratos. Pero por sonido, los Kiner H3 tienen un poco de sibilancia. Esto es sonido perfecto, equilibrado, un poco los graves subidos, pero no es mucho. O sea que para mi gusto, para mi forma de escuchar música, yo creo que estos son perfectos. Bueno, nada, ya sabéis, si os interesan estos auriculares, os los recomiendo al 100% y vaso IT-01. Con cable intercambiable, casula pequeñita, no son muy grandes. Lo único es que no entra mucho en el oído y tenéis que elegir muy bien, ya sabéis, los tips. Esta parte que viene aquí, que suele ser silicona, los hay de diferentes tipos. Incluso puedes comprarlos online. Una recomendación que os hago si os gusta la música y os gusta escucharla por la calle sin tener que llevar algo muy grande. Espero que os haya gustado el análisis y si es así, nos vemos en próximos vídeos. No sé, no sé, no sé, pero huevos. Ya puedes hacer unos así nalámbricos, aunque los hay fijo. Hay sin cables. Aunque bluetooth es una mierda para el sonido. Tiene una pérdida de sonido que te encajas. Brrrrra